Hola a todos, ¿cómo están? Soy Paula Borgo, enóloga de Bodega Séptima y en esta ocasión les voy a contar cómo se compone nuestra línea de vinos. Vamos a empezar con la línea Séptima Emblema. Es una línea en la que buscamos reflejar vinos modernos, frescos, directos, puros, vinos que muestren el ADN de donde venimos. Son vinos elaborados con cepas tradicionales, Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Después les cuento de nuestra línea Séptima Obra y en esta línea buscamos poner en valor la cepa que le da origen. Trabajamos con crianza en madera, crianza en botella, pensamos miles de detalles para elaborar estos vinos de manera de buscar la máxima expresión y la máxima complejidad. Tenemos otra línea en donde ponemos en valor el terroir. Acá elaboramos y buscamos la definición del origen en cada una de estas botellas. Tenemos un tierra elaborado con uvas de agrelo, uno con uvas de los Chacalles del Valle de Uco y otro de Hualtallari. Y por último les cuento sobre nuestra línea Prestige que la componen varios vinos, los Big Reds para nosotros. Tenemos el único blend aquí de la bodega que es el séptima Gran Reserva, nuestro amado vino. Es un blend de Malbec, Cabernet Sauvignon y Tanat. Tenemos también vinos elaborados con la selección de las 10 mejores barricas de la bodega, un Malbec, un Cabernet Sauvignon, un Cabernet Franc, Tanat. Y por supuesto el vino icónico de la bodega que es nuestro séptima Gran Malbec. Todos estos vinos buscan poner en valor el tiempo, la madurez. Así que les pido que nos acompañen en probarlos y en compartirlos y que los disfruten.